La conductora de Netas Divinas es una de las mujeres más bellas de la televisión hispana. Es innegable que Natalia Tellez tiene una figura delicada, pero esto no le resta belleza, al contrario, la sutileza de sus curvas hace que las redes se llenen de aire fresco. Ya que la conductora de Netas Divinas además de bonita también es delicada y seductora a su manera. Quien fuera una de las estrellas de hoy, el matinal de Televisa, ha demostrado que se puede ser sexy sin necesidad de enseñar de más, a pesar de que hace algunas semanas compartiera una imagen en donde aparentemente está desnuda, en la comodidad de su cama, sin embargo, en la imagen no se alcanza a ver nada indebido. También es cierto que al igual que Andrea Legarreta o Galilea Montijo, Tellez cautiva a muchos con sus piernas, las cuales lucen muy bien con diminutos shorts, vestidos o faldas. Sobre todo porque la joven tiene un sentido de la moda muy marcado, además de acertado, porque sabe combinar no solo estilos sino tendencias. A continuación les compartimos las mejores imágenes de Natalia Tellez en donde no solo sus piernas son cautivadoras, sino todas las combinaciones de moda que ofrece a través de su Instagram. ¿Qué será de tu semana? Horóscopo del 28 de enero al 2 de febrero del 2019. ¡Gracias!